Y de África nos vamos a Asia, vamos a hablar de Filipinas porque está atravesando, además de una crisis económica, que se traslada a la situación energética, más precisamente a la situación de la electricidad. Se agrava esta situación donde las autoridades analizan plantear soluciones nucleares para hacerle frente a la escasez de electricidad. Los precios de la misma en Filipinas son algunos de los más caros de Asia y en ese contexto, la única planta nuclear del país en Batán podría ofrecer una solución a la escasez de energía que se avecina. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad y las denuncias de corrupción siguen plagando el plan de rehabilitación de la planta que podría costar hasta mil millones de dólares.